hola qué tal cómo están cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de convocatorias en méxico cómo están es decir un excelente día tarde o noche dependiendo del momento en que tú me escuches claro cómo te encuentras en esta ocasión quiero brindarte la siguiente información ya lo saben somos un canal muy general que brinde información dependiendo también de lo que ustedes necesiten si tú me preguntas quiero deseado saber información de esta convocatoria tal convocatoria pues con gusto te la compartiríamos como en esta ocasión que a petición de algunos seguidores y seguidoras de este canal pues nos solicitaron información referente a la convocatoria de la universidad autónoma metropolitana entonces aquí quiero compartirles esta información sobre esta convocatoria los requisitos cuando sale la convocatoria qué carreras universitarias hay entonces prestar mucha atención para que puedan conocer la oferta educativa los requisitos y las fechas para registrarse a la convocatoria uam 2023 es una universidad pública en la que podrás estudiar el nivel superior esto con base en información dada a conocer por la propia universidad autónoma metropolitana recuerda que la única forma de ingresar a la universidad autónoma metropolitana es mediante el examen de selección cuya convocatoria se publica dos veces al año el trámite se hace sin intermediarios directo en el portal de la universidad podrás estudiar cualquiera de las 66 licenciaturas e ingenierías que se imparten en cinco unidades académicas en la ciudad de méxico y el estado de méxico los requerimientos o sea los requisitos son muy básicos entre los requisitos que debes acreditar para estudiar una licenciatura en esta universidad para el 2023 son haber concluido el nivel medio superior sin adeudo de materias tener un promedio mínimo general de 7.0 certificado de bachillerato debes tenerlo en formato digital jpg para subirlo al sistema en caso de que hayas cursado el equivalente al nivel medio superior en el extranjero debes tramitar la revalidación de estudios que emite la secretaría de educación pública y llenar la solicitud del examen en línea la pregunta es cuando sale la convocatoria de la uam 2023 de acuerdo con procesos de selección anteriores se espera que la convocatoria para la primera vuelta de la uam 2023 esté lista para la primera semana de febrero la universidad todavía no ha publicado fechas oficiales lo hará a principios de febrero del próximo año pero qué carreras universitarias hay en la uam y esto lo voy a mencionar para que ustedes ya vayan preparándose y tengan esta información con claridad como ya lo mencionamos en la oferta educativa de la uam está compuesta por 66 licenciaturas e ingenierías entre las que se encuentran administración agronomía arquitectura arte y comunicación digitales biología biología experimental ciencias atmosféricas ciencias políticas ciencia y tecnología de alimentos comunicación social derecho diseño de la comunicación gráfica diseño industrial economía enfermería estomatología odontología filosofía física hidrobiología historia ingeniería ambiental ingeniería biológica ingeniería civil ingeniería eléctrica ingeniería electrónica ingeniería en computación ingeniería física ingeniería industrial ingeniería mecánica ingeniería metalúrgica ingeniería química lingüística medicina nutrición humana sociología biología molecular ciencias de la comunicación diseño estudios socioterritoriales humanidades matemáticas aplicadas tecnologías y sistemas de información antropología social química psicología social políticas públicas y psicología biomédica estas vendrían siendo lo que vienen siendo las ofertas educativas que está compuestas por las 66 licenciaturas e ingenierías así que espero que esta información sea de gran ayuda para ti como te lo menciono pues a petición de ustedes ya les estoy compartiendo lo que solicitaron por medio de sus comentarios posiblemente no fue el instante o un día después pero aquí está la información así que cuídate mucho y te espero en el siguiente audio vídeo hasta pronto